No se dejen llevar por Gerardo Morales, no toda la vida va a estar gobernando. Peleen por sus derechos, tengan dignidad. Hoy vengo a una sentencia directamente. Defiendan el país, patria sí, colonia no. Basta de matar a los hermanos Mapuche. Hablemos de los funcionarios de Gerardo Morales porque no están presos. Y a ustedes y los periodistas los usan para que hablen mal de mí. Dos años hablando de estupideces mías. Dos años hablando a los jujeños, que soy la peor basura de Jujuy. Hablemos de las empresas mineras. Hablemos de cómo corren a los pueblos originarios en el norte. Hablemos sobre la reforma provisional. Cómo están avasallándose los trabajadores. Están quitando los derechos, los derechos que no es de los perones y evitan. Y le pido yo a los jueces y a los fiscales que hoy, hoy dicten sentencia. Que dejemos de estas payasadas. Porque esto es una payasada lo que están haciendo conmigo. Y la verdad que aquí hay jueces y fiscales que son víctimas del poder de Gerardo Morales. Que están obligados a que me dicten una sentencia. ¿Por qué no hablamos? Hablemos. Hablemos de esta causa de la famosa bombacha. Y todos los periodistas que me conocen. Yo nunca amenazé a nadie con una supuesta bomba, como dicen. Eso no es mi léxico. Todos saben que puteas puteo. Todos saben que cuando me tuvo que agarrar piña, me agarré piña. Pero nunca nadie acusé de una supuesta bomba que dice que ha amenazado. Eso es mentira. Porque usted está presionado. Independencia es para usted. Queremos una verdadera independencia para usted. Para el fiscal Ocinaga. Porque sabemos que hoy día el fiscal Ocinaga está presionado. Señora, tranquilícese, por favor. No, sí, me voy a tranquilizar porque la justicia sea independiente, doctor. No tiene la palabra. Tenga la seguridad. Tenga la seguridad de que se está actuando el tribunal y la paz con absoluta independencia. No es así, doctor. Usted está siendo presionado. Ustedes son víctimas de este poder político de Gerardo Morales. No voy a... Por favor, la prensa se va a retirar. ¡Viva la patria, carajo! Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. No a la reforma provisional. No a la reforma laboral.